Música Bueno, nuestra investigación es modelo matemático para el control de la transmisión del virus chikungunya, estudio realizado con datos estadísticos del Ministerio de Salud en el periodo de enero-agosto del 2016. Lo integran desde el área de la salud, la licenciada Imelda Esperanza, del área de investigación, desde el área también de biología, el licenciado Imel, y nos ayudó también el licenciado Rojas. Bueno, ¿por qué nos incluimos en esta investigación? Más de alguno conoce a alguien o nos dio chikungunya, ¿verdad? Fue, digamos, en ese momento el plus en el cual los estamos haciendo afectados. Y para nosotros, bueno, y para mi persona, una investigación debe ser algo fuerte, algo que de verdad nos está molestando para ponerle mucho empeño. Y también se le agregó que en ese momento estaba viendo, digamos, los modelos matemáticos y dije, este es el momento, porque si lo hacemos después, a uno se le olvida y hay que volver a leer y ahí teníamos fresco el conocimiento, ¿verdad? Uno de los objetivos es presentar un modelo matemático que muestre la dinámica de la transmisión del virus chikungunya en los habitantes de El Salvador. Nuestra idea es, supongamos en este momento que alguno de nosotros anda un virus y saber la probabilidad de que nosotros adquiramos ese virus. Nosotros lo hicimos de manera descriptiva porque para obtener todos esos datos fue muy difícil, fue muy difícil en el aspecto más específico. Lo tenemos de manera global, lo enfocamos en todo El Salvador porque teníamos los datos no de los ecos, sino que de las regiones de cada departamento. Como objetivo específico es construir un modelo matemático que estudie el comportamiento de las poblaciones del Aedes aegypti y de las personas afectadas que habitan en El Salvador. Contar con evidencia que fortalezca la toma de decisiones en la función de los programas de vigilancia y control de chikungunya. Queríamos saber si esas políticas de prevención estaban haciendo efecto o no, verdad, para poder prevenir lo que es la transmisión de ese virus. Nosotros lo tomamos de 32 semanas, desde enero hasta agosto, 32 semanas en las cuales solo visitamos al centro regional de San Miguel, ahí nos hicieron, nos dieron algunos datos, no estaban tan específicos como los necesitábamos. Entonces fuimos al MISAL, en el MISAL nos proporcionaron los pliegos epidemiológicos, en esos pliegos epidemiológicos solo estaba de manera genérica, por departamento y por edades. Entonces nosotros decidimos hacerlo de manera general del CIR de todo El Salvador. Bueno, este es nuestro modelo. Si observamos, estamos utilizando el modelo CIR, susceptibles, infectados y recuperados. Una de las cosas que pasa con el chikungunya es que todo aquel que no le ha dado chikungunya está en este cajón. Luego pasa a los infectados y los recuperados. El chikungunya, una de las características es que no vuelve a dar chikungunya. Presenta un cuadro clínico en el cual es fiebre, dolores musculares, ¿verdad? Puede ser que esos síntomas le vuelvan a dar, pero no es que le vuelva a dar chikungunya, sino que esos son los síntomas del chikungunya que puede ser que dure de un mes hasta tres meses. Hay unos que todavía andan con ese padecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El modelo CIR, tomamos a bien tomar ese modelo CIR porque hay muchos modelos en el cual puede ser CIS o SR, bueno, dependiendo del problema, porque en Estados Unidos este es uno de los modelos que utilizan para el ébola, eso fue lo que utilizaron. También lo utilizaron para lo de seguridad, cuando quieren saber dónde va a haber un atentado terrorista, quién lo va a hacer, todo esto con los datos de cada individuo, ¿verdad? Entonces, ellos pueden saber la probabilidad de que exista un atentado terrorista o no. Esos son los modelos que utilizan. Sí, un poco más extenso, pero esta es la idea. Y nuestro objetivo en sí era dar como una iniciativa para que el Ministerio de Salud proporcionarle estos datos, porque los epidemiólogos lo que hacen es, bueno, ¿dónde vive usted? Ajá. Y algunos de sus compañeros de vida o habitantes vecinos de ustedes tienen chikungunya, sí. Entonces, hacen una idea y dicen, ah, entonces puede ser chikungunya. Y vamos a fumigar de 10, 100, 300 metros a la redonda, un diámetro de 100 metros. Entonces, con esto ya se puede saber con exactitud si uno está con bastante probabilidad que obtenga ese virus. Bueno, tenemos que, con respecto a los susceptibles, tenemos beta de S, de la diferencial de S con respecto al tiempo. Esta es la tasa de transmisión, como se mira en la solución de Estela, es la tasa de transmisión que tomamos unos habitantes, la población fue de 6 millones y medio, esa fue la población tomada del Digesti en las predicciones del 2015. esos fueron los más actualizados, ¿verdad? Y con una tasa de infección en ese momento, enero de 2016, de 724. Estaban infectados en ese momento. Entonces, nos dio una tasa de infección con respecto a la población total y a los infectados de 2.74 por 10 a la menos 6. Esa fue la tasa de infección. Entonces, ¿cómo está interactuando este modelo? Bueno, interactúa, imaginemos que alguien tiene el virus de la gripe. Yo voy pasando, ¿cuál es la probabilidad de que yo pase y adquiera ese virus? Eso es. Entonces, la interacción en que tienen estos susceptibles con los infectados, esa es la probabilidad. Esa es la primera. La segunda ecuación diferencial, lo que me está diciendo es, bueno, tengo la interacción con los susceptibles, los infectados, y el gamma, lo que me está diciendo es la tasa de recuperación, ¿sí? Que eso se está midiendo también. Y aquí tenemos la diferencial de R con respecto a T, también la tasa de infección. Bueno, al solucionarlo con este sistema de ecuaciones, los dan los siguientes datos. Bueno, si observamos como lo hicimos para 32 semanas, lo bonito es que nosotros en este programa podemos poner, ah, ¿qué va a pasar a 40 semanas? ¿Qué va a pasar a 15 semanas? O, imaginen que tenemos, en este momento hay un virus que actualmente acaban de morir dos personas que consumieron mariscos, tal vez lo leyeron en la prensa gráfica. Entonces, si tenemos esos datos y vemos la susceptibilidad de cada uno de ellos y ver con qué casualmente estamos llegando a comer marisco o comemos marisco, entonces podemos proyectarnos, ah, ¿qué pasaría si la gente sigue comiendo marisco? ¿Qué está pasando con los cuadros médicos? Porque cada uno de ellos presentaba una dificultad, que más adelante vamos a ver cuál es la dificultad también del Ministerio de Salud con respecto a la obtención de estos datos. Nosotros solo estamos teniendo variables de los susceptibles y los infectados y los recuperados porque son los únicos datos que manejaba el Ministerio de Salud. Que sería bien que nosotros tuviéramos la variable, esta variable de cuántas fumigaciones hicieron, cuántas campañas de prevención, cuántas fueron a batizar y así sucesivamente. Todas esas variables las podemos involucrar, también podemos involucrar el tiempo de vida de los zancudos. Sabían que los zancudos también solo pueden moverse a 10 metros a la redonda, son bien, solo se mueven ahí. Entonces, saber todo eso nos permitiría para dar un dato exacto. Nosotros lo tuvimos con los pliegos epidemiológicos porque es lo único dato que teníamos y si nosotros analizamos el error que existe entre los pliegos que actualmente tienen ellos epidemiológicos y nuestra proyección es de un error del 6%, es casi idéntico. Entonces, quiere decir acá que ahí por la semana 27 generalmente todos nosotros fuimos recuperados y yo creo que la mayoría de nosotros nos dio chikungunya, aunque no tomamos, no nos dio como a la mayoría, digamos, de dolores musculares, otros hasta una serie de ronchas en la piel, ¿verdad? Entonces, cada uno mostró un cuadro febril diferente, un cuadro de diagnóstico diferente, ¿verdad? Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, conclusiones. Las implementaciones de las políticas de prevención están dando resultados positivos ya que con la predicción del modelo se puede observar que se esperaría un mayor número de casos sin ninguna intervención en comparación a los casos registrados. En las proyecciones que proporcionamos no se están analizando ningún tipo de variables de intervención por lo que las investigaciones a futuras podrían incluirse. Lo que sucede es que nosotros llegamos al centro regional de aquí, de San Miguel, en el cual ellos no tenían específicamente los datos, digamos, y un cuadro individualizado cada uno de nosotros, ¿por qué? Porque, digamos, si yo llego y presento algunos síntomas y me muero, no dicen que yo me he muerto por chikungunya, aunque la causa fue el chikungunya, me ponen otro, digamos, otra causa, ¿verdad? No me dicen ah, fue por el chikungunya y eso es uno de los problemas que existe en este momento, ¿verdad? Con estos datos no tenemos suficiente información para dar proyecciones de los infectados, por lo que en las recomendaciones planteamos algunas propuestas que ayudarán a investigar a investigaciones futuras. El modelo CIR se puede aplicar a otras enfermedades transmisibles, ¿verdad? La Zika, el dengue y muchos virus que se pueden moderar, que si yo tuviera, digamos, si yo tengo el dato de cada uno de ustedes, con exactitud podríamos saber qué probabilidad tenemos en este momento de adquirir un virus que nosotros andamos, si nosotros tuviéramos los datos de cada uno de ustedes y mío, ¿verdad? Bueno, y una de las recomendaciones a futuras es que incluir la variable de interpresión para la prevención de manera que se pueda hacer un análisis más profunda y específico en las situaciones epidemiológicas de la enfermedad. Por lo tanto, es esto, cuántas veces se ha ido a fumigar, el ambiente, si es cálido, frío, porque el zancudo solo permanece, digamos, en lugares cálidos, son variables también que influyen. Las autoridades del MISAL recomiendan reestructurar los formatos de información epidemiológica de manera que incluyan en el registro epidemiológico de la enfermedad datos sobre las investigaciones específicas realizadas en cada caso de manera que se pueda crear una base de datos que refleje medidas de control y prevención aplicadas. Si tuviéramos todas estas variables, con exactitud pudiéramos decir, bueno, imagínense que creáramos una aplicación en la cual se vaya poniendo entre verde, amarillo, hasta rojo y diciendo cómo se va transformando ese virus, ¿verdad? Cómo este virus está abarcando todo el Salvador. A eso le apuntamos. Pero se podrá hacer, pero si el Ministerio de Salud maneja algunos cuadros clínicos en los cuales nosotros podemos llegar y tener todas esas variables. Pero es una investigación, digamos, extremadamente amplia. En este momento nosotros la hicimos descriptiva porque solo con los datos de los pliegos epidemiológicos, ¿verdad? ¿Cuántos son los infectados, los recuperados y los susceptibles que es toda la población? Investigadores interesados en el tema para que realicen estudios que analicen la función por complicaciones relacionadas al chikungunya, ya que hasta el momento no hay muerte registrada por la enfermedad según datos estadísticos del Ministerio de Salud. Es lo que anteriormente decía. Sería bueno, digamos, manejar modelos epidemiológicos así para hacer una prevención. No solo, digamos, en El Salvador, digamos que en otros países en el cual muchos turistas vienen y saber si este turista de qué lado, de qué país es, ¿verdad? Para saber si él también puede presentar ese virus y nos puede afectar y seguir monitoreando, seguir monitoreando todas esas inspecciones, ¿verdad? También nosotros lo mirábamos desde el sentido de las maras. También se puede aplicar un modelo matemático en el cual se hace prevención de este tipo, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que este sea delincuente o no? O que pertenezca a una pandilla y muchas cosas más, ¿verdad? Que se pueden hacer. ¡Gracias!